Fotofilmaciones Nathalie Fotofilmaciones Nathalie 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 Presenta 5 4 3 2 1 Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmera y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas Que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con eso En estos instantes Ahí están Los aplausos por favor para ella Presentándose En esta bonita noche inolvidable Una noche que queda grabada en el recuerdo de toda la familia Felicidades Señora Rosa Felicidades Fuerte los aplausos por favor para ella Fuerte fuerte la sonrisa Señora Rosita Ahí está toda la familia Presente en esta noche Ese cariño Ahí por favor Perfecto En este día tan especial Para usted señora Rosa San Esteban y Doñar Un fuerte aplauso para ella Una de más Eso Tres o nueve ropa La señora Rosa Iji 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 Que vive el santo Bien Por favor le invitamos a la señora Rosa A la pista de baile Con su querido hijo Ahí está Su hijo por supuesto Para poder bailar El baile De aniversario Y le acompañamos todos Con los aplausos Viene Es tradicional Pan de aniversario Felicidades En este día tan especial Tan hermoso En este día tan lindo Que Dios me lo bendiga Que le rame todas sus bendiciones Nuestro papalito Sobre usted señora Rosa San Esteban y Doñar Una vueltita a la señora Rosa Otra vueltita Sí, sí Las mujeres Volviendo a la cintura Las mujeres Volviendo a la cintura Las mujeres Que cuide tu cuerpito Las mujeres Que cuide ese cuerpito Ese cuerpito Ese cuerpazo Ese cuerpito Ese cuerpazo ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde está la gente Que está tomando? Estoy a punto de caer Y encuentro la salida Tienes que volver No hay otra mujer No existe otro amor Que suena la gente Escucha tu corazón Vamos señora Rosa La vueltita Y 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 la vueltita Contesta el tomado Sé que estás ahí Vamos tomando Conozcanse de tu tranquilidad ¡Somilio Viche! ¡Arriba, soy leche! ¡Somilio Viche! ¡Toma en la cintura! ¡Toma en la cadena Para la familia Rosa! ¡A la señora Rosa! ¡Santis, Eva, Virollán! ¿Dónde quedan las promesas Y nuestros sueños Y vengan tan lejos Y los doy no llamas ¡Hombres y mujeres Con las manos arriba ¡Hombres y mujeres Con las manos arriba! ¡Levanten la mano! ¡La gente que está tomando esta noche! ¡Samilia Santa María! ¡Samilia Yola! ¡Samilia! ¡Irmanajé! ¡Ocho brillo! ¡Gózalo! ¡Muévete por favor! ¡Muévete por favor! ¡Muévete! ¡Muévete por este! ¡Muévete por tu mal querer! ¡Y ahora! ¡Samilia lo que siento Siempre está diciendo Todo lo que debo hacer ¡Hombres y mujeres! ¡Muévete por lo que siento ¡Muévete por lo que siento! Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía 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 no se rompen las piñatas Todavía 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Déjale a la vuelta! ¡Déjale a la vuelta! Las mujeres Dando una muechita Las mujeres Dando una muechita La piñata ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¿Dónde están esas palmas? La piñata Sal palmitas sonando todo el mundo Sal palmitas sonando todo el mundo Ahora sí señora Rosita Se rompe la piñata A la una A la dos Y a la Tres Rompe, 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 rompe Rompelo, 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 rompelo Oye ¡Cantando, cantando! Señora Rosa muchas felicidades Que Dios me los bendiga Que come muchas bendiciones En este día tan especial, tan hermoso Tan lindo, un día inolvidable para usted Una fecha hermosa Un día especial Para compartir y celebrar con toda su linda familia en esta noche Muchas felicidades A nombre de ese pozo, el señor Eliodoro A nombre de sus hijos que están presentes Que lo quieren y lo aprecian de todo corazón Ahí están ellos Deseándoles un sinnúmero de felicidades Vamos a plagar a Belita Pida un deseo A la voz de tres A la una A la dos Y a las tres Vamos señora Rosa Que Dios santo señores Que el próximo año Nos volvemos a reencontrar con toda su hermosa Y nos vamos a bailar Nos vamos a gozar Vamos a bailar Que bonito Vamos a gozar Que sabroso Vamos a bailar Vamos a gozar ¿Dónde está la gente? En Ampilla Santa Rosa Ampilla Santa Rosa Levante la mano Ampilla Santa Rosa Levanta tu mano Ampilla Santa Rosa Ampilla Santa Rosa Familia Morales Ampilla Santa Rosa Familia Ayala Familia Santa María Familia Santa María Familia Ayala Mira como toma Escucho que caí a mí Familia para acá Responda de mi casita Ampilla Santa Rosa Me sigo bien despacito A verte lo que he pasado Sabes que ha grito Mi vecindad de mi casita Sí Bañando su calatita Me daba como miellito Mi cuerpo se me temblaba Sabía que la miraba Qué lindo está el panorama Ampilla Ayala Qué vecina tan bandida Sabía que el agua estaba Salta rato se agachaba Que rehoja me observaba Tenía una sonrisita Sonrisa bien coquetona Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Condenada vecina Aparece un ángel Pero es el demonio Son bateaditos Son bateaditos Son bateaditos Son bateaditos Son bateaditos ¿Dónde está la gente más alere? ¿Dónde está la gente más alere? ¡Dos lados con la vecina! Y esa vueltita ¡Sensón! Una vueltita ¡Sensón! ¡Untra vueltita ¡Sensón! ¿Dónde está la familia Viche? ¡Arriba la mano ¡La familia Viche! ¡Familio Ayola! ¡Llevan de la mano ¡Familio Santa María! ¡Familio Santa María! ¡Familio para acá! ¡Arriba la mano y dos! Me saco bien despacito A verte lo que pasaba Era fue mi vecinita Bañándose calatita Me daba como viejito Mi cuerpo se me temblaba Si el día que la miraba ¡Qué lindo está el panorama! ¡Qué vecina tan bandida! Sabía que el agua estaba ¡Catarrando se agachaba! ¡Tarreo que me observaba! Tenía una sonrisita Y el corazón también coquetón ¡Llevan de la mano! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Sabasteadino! Estoy mareado por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina ¡Sapateadito! ¡Una vueltina! ¡Otra vueltina! ¡Otra vueltina! Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina ¡Sapateadito! ¿Dónde está la familia Yala? ¡Familia Santa María! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Así, así, 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 así ASÍ, 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 así lo gozano Y con manos arriba Óyeme Erika Erika Vichas, a ti este Toma la familia Vichas, a ti este Joacito Vichas Toma la familia Vichas, a ti este Toma tu chelas, toma, toma, toma tu chelas Jerry Vichas Vamos Jerry Y con vale Walter Vichas Óyeme Walter Walter Vichas Y la gente de Capilla Santa Rosa